Todos los fans de Belinda ansiaban el regreso de la cantante y no pueden estar más contentos de que esto ya haya sucedido, pues La Rubia estrenó el pasado 18 de enero la canción Un Traguito, la cual grabó en colaboración con los chicos de Lérica, una boyband española que está teniendo gran éxito en el género urbano. Pero Belinda trae aún más sorpresas para sus fans, pues además de estrenar esta canción que sin duda será un gran éxito. La ojiverde podría protagonizar el remake de la usurpadora telenovela que provocó que Gaby Spanik saltara a la fama, pero esta información aún no ha sido confirmada por la cantante. Mientras te dejamos aquí el vídeo del nuevo tema de Belinda para que te pongas a bailarlo una y otras vez. Nueva música, canción, colaboración.